Golazo de Eduard Bello. Bienvenidos chicos a mi canal. El día de ayer se enfrentaba Mazatlán contra Cholos de Tijuana por la jornada 13 del torneo Clausura Mexicano y nuestro vino tinto Eduard Bello vio acción, inició el partido desde el banquillo e ingresó en el minuto 69 y nos regaló un pedazo de gol en el minuto 92. Mazatlán venció dos goles por cero a Cholos de Tijuana y nuestro vino tinto Eduard Bello se reencuentra con el gol en este año 2024 y bueno, bueno, Eduard Bello ha contado para el Bocha Batista en las eliminatorias y cada vez al argentino se le complica armar esa ansiada convocatoria que queremos ver para la Copa América. Así que nada, antes de comenzar me gustaría que le den like al video, lo vean completamente, se suscriban que es totalmente gratuito y dejen sus comentarios qué les pareció este gol de Eduard Bello. Comencemos. Minuto 91 con 20 segundos, ya estaba por concluir el partido entre Mazatlán y Cholos y acá podemos ver a Eduard Bello que traslada el balón por la zona central de la cancha. Veamos, engancha hacia adentro, dispara con la zurda, ajustadita la base del palo del portero, nada que hacer. Qué golazo fuera del área de nuestro vino tinto, Eduard Bello. Veámoslo de vuelta, buena definición, rasante, potente ese disparo. Golazo, 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 golazo para sentenciar el partido. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el gol desde otro ángulo. Acá podemos ver al venezolano que desenfunda ese disparo con la pierna zurda a colocar a la base el palo del portero, nada que hacer para el golero de Cholos de Tijuana. Y ahí vemos al número 21 celebrando con sus compañeros. Se reencuentra con el gol Eduard Bello en este año 2024. Y bueno, se la pone más difícil al Bocha Batista. Se la pone más difícil ya que es un jugador que puede jugar por banda, puede jugar por el centro como media punta. y es un jugador que el Bocha ha tenido en consideración en eliminatorias. Así que complicado, un lindo problema para el Bocha Batista armar esa convocatoria de 23 jugadores que estará llevando a la Copa América de Estados Unidos. Si te gustó el video, dale like, no olvides suscribirte y deja en los comentarios qué te pareció este gol de Eduard Bello. Te leo, chao.